Ok, regresamos a nuestro programa Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Hoy es viernes, viernes 16 de octubre del año 2015. ¿Y qué ibas a hablar de la alimentación? Pues vamos a contarle al público lo que nuestros padres nos daban de comer. ¿Por qué? Porque si ellos lograron que nosotros estemos sanos, que todos seamos gente brillante, todos hablamos en radios, ahora sí que nacimos para artistas, todos. Trae esa benarquista. Somos bellantes. Pero bueno, si tienes razón, mira, de acuerdo a la idiosincrasia y la cultura de cada pueblo, la alimentación varía. Es cierto que hay familias también dentro de este contexto cultural, gastronómico, donde se consume demasiada carne. Claro. ¿No? Donde es el modo de vida. Yo apenas estaba leyendo algo así y hablaba de nuestro pueblo. Yo estoy cerca de la costa, decía. Yo estoy acostumbrada a comer y en verdad me causa frustración y a veces es cierto el decir que no puedo comer tanto marisco, tanto pescado como yo quisiera. Porque si a mí me pones el montón, como la carne, sí, pero si a mí me pones una fuente, y tú te has dado cuenta, donde haya marisco, a mí se me van los ojos, porque a mí eso es lo que me gusta. Con eso que sí, comiendo pescado diario, o sea, comiendo camarones a por mayor, comiendo jaiva, que ya ni me gustan. Consumiendo también, en verdad, mucho cítrico. Hoy en día, aquí no se puede consumir los cítricos como tú quisieras. Comiendo lo que decía, mucho melón, mucha sandía. Frutas que en verdad eran parte de la alimentación cotidiana, aquí no tenías, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros nomás somos tres hijos, tuvimos todo, todo menos eso, ¿no? Menos a mi papá, porque si me andaba trabajando. Entonces, pero dices, bueno, es verdad, yo crecí comiendo cantidades industriales de calabaza, de camote, de ñame, de yucas, que es pariente de lo que hay en Brasil, la tapioca. Consumiendo igual chayotes, mucho plátano, como los changos, o sea, de todas las variedades. Y en los patios, tomando mucho chocolate, porque hay mucho chocolate, tomando mucho café. Y cuando tú cambias, a veces ese tipo de alimentación, como que a veces es un poquito pesadito. De mi vida, y siempre lo he dicho, y lo he hecho así, a mí no me gusta comer cebitas. Es una de las últimas cosas que yo, a mí me pueden poner, como le dicen un bubeo, así, que yo comería cebitas, no me agrada. No me gusta comer melas, no me gusta comer, porque no es parte de mi alimentación. Sin embargo, son parte de los alimentos, como que tú te lo escribes. Igual, y si me ponen las picaditas de sabor, las caroches, como le dicen, me las como, porque con eso que sí, ¿no? En mi casa siempre hubo mucha carne. Pero teníamos una dieta también muy basada en consumir muchas, lo que es fruta, fruta de temporada de la de allá, pero no verduras. Porque la verdura la llevan del centro de la República, como es aquí, ¿no? Vienen los camiones para llevarse la verdura de por allá, pero sí muchas hortalizas. Como el berro, como el rábano, como todo ese tipo de cosas, cilantro, todo ese tipo. Y de una manera más sana, que nos quedó la costumbre, jitomate, chiles, todo eso, porque no todo llega. Hay pobres dudas, y yo a veces como lo que es el pepino, eso que no se da mucho, por el exceso de agua. No, ¿cómo le llaman a esa cosa? La coli, flor, todo ese tipo de cosas. Brócoli. No los comía a ocasiones. Ahora, Susi, vamos a, sí, todo eso está bien, lo que tú dices. Pero eso es muy sano. Pero es cuestión de idiosincrasia. De acuerdo, nada más. Ahora, te vamos a, estamos hablando de la alimentación vegetariana. ¿Qué produce cuando se experimenta a lo largo de muchos años? ¿Qué produce? Pues salud. Salud, nada más. Salud, porque es, no, pero. Salud, comadre. Porque a eso íbamos, o sea, también tiene sus beneficios. Sí. Esa gente hace, hace, de hace 30 años, de hace, todavía de hace unos 25 años, tenía un tipo de alimentación diferente, donde no te llegaba tanto a la comida rápida como un niño. Claro. Si tú comiste más naturalmente, más apegada a la naturaleza, porque nada más agrabas del árbol del mango, te subías con mucho ámbito y te la lavas el mango. O el coco. O el coco. ¿Quieres comer un costado? Vas a la orilla. Ándale. Y lo compras por eso. Bueno, pero eso estuvo bien. En su momento estuvo súper bien. Y va a seguir siendo así toda la vida. La gente de la costa siempre va a comer eso, pero eso es por cuestiones culturales, nada más. Más sin embargo, ¿cuáles son las enfermedades que más abundan ahí? Cáncer. ¿Cáncer? Cáncer. No, 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 eso está generalizado. ¿Artritis? Una estadística que marca... ¿Diabetes? Es parejo a nivel nacional, yo he revisado las estadísticas. Sí, pero ¿diabetes? No, no, eso se ve en todos lados. La gente del centro de la República tiene más diabetes que la del sureste por la alimentación. Ándale, pero entonces, ¿de qué más padecen los, en la gente de la... Hay muchas enfermedades respiratorias por la humedad. ¿Pero enfermedades crónicas? Asma por las zonas de humedad. ¿Y enfermedades crónicas de la humedad? Hay mucho ácido úrico, ese sí, por el consumo excesivo de mariscos y ciertas cosas. Claro que sí, al comer demasiado marisco, pescado y todo lo demás, están consumiendo ácidos grasos saturados o grasa saturada, la cual les eleva los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Por lo tanto, ustedes o las personas de la costa van a padecer muchos problemas de arterioesclerosis, con base a lo que tú me estás diciendo, arterioesclerosis. Entonces, aumentan los niveles de triglicéridos, disminuyen los niveles de colesterol bueno y los deben de tener bajos porque no se consumen ácidos grasos que son monoinsaturados. Más que nada es grasa saturada y la grasa saturada produce eso. En cambio, cuando se usan alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, entonces disminuye, aumenta la producción de colesterol bueno. Por eso siempre les digo a nuestros enfermos, a los que acuden a consulta naturista con nosotros por primera vez, me preguntan, ¿con qué cocino? Porque les prohibimos la manteca, les prohibimos todo eso, pero les decimos claramente, va a cocinar con aceite de capullo. El aceite de capullo es del de canola. El de canola es uno de los mejores aceites porque aumentan los niveles de colesterol bueno en sangre, disminuyen las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las BLDL, y disminuye el colesterol malo, que es el LDL. Eso es mucho, muy importante. Entonces, si sufren un taponamiento de las arterias, van a tener a la larga una hipertensión arterial sistémica y después problemas de el corazón. Yo saco en conclusión eso, que debe de ser lo más frecuente. Ahora, la obesidad sí existe, sí existe porque es patente. Allá son muy fuertes. La gente de Veracruz, su musculatura, su genética, hace que tengan huesos fuertes, sirviendo a las mujeres, ¿no? Son huesos fuertes, pero van a tender a ser obesas. Tienen bonitos cuerpos cuando son jóvenes, pero llegan por acá, se cazan y se engordan demasiado, ¿no? Entonces, hay demasiada obesidad, mucha obesidad. Y a los señores se les hace una pancita como si tuvieran siete meses de embarazo, ¿verdad? Todos los señores los veo con su pancita de embarazados, pero es de tanta cerveza. Se les hace una pancita de embarazo. Entonces, si están tomando, si toman mucha cerveza, van a padecer de daño hepático. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque toman mucha cerveza debido al clima, al calor, etc. Van a padecer de problemas hepáticos. Además, el exceso de colesterol y grasas se va a traducir que tengan problemas hepáticos como el hígado graso. Otra cosita más. Osteoporosis, nunca. De los ojos, tampoco. ¿Sí? Pero eso sigue. Bien gorditos, bien, bien hijos, bien felices. Y comiendo cosas naturales. Las enfermedades en donde tú vives se van a manifestar a partir de los veintitantos años, porque se casan muy jovencitas y luego, luego tienen uno o dos hijos. Y van a ponerse gorditas. A los veinticinco ya están gorditas, pero llenitas de vida. Sabrosonas. Y son gorditas sabrosonas, les digo, ¿no? Pero también van a envejecer más rápido porque el envejecimiento se ve muy patente en ellos debido a la alta cantidad de radicales libres que se consumen por el tipo de dieta que llevan. Como casi no comen fruta o verdura, comen muy poquita verdura, muy poquita fruta, no consumen antioxidantes. Por lo tanto, los niveles de radicales libres o toxinas que producen envejecimiento prematuro son muy altos en las zonas de la costa. Por eso el envejecimiento tan rápido de ellos. Y tú, tú misma lo dijiste. Yo viví ahí, yo nací ahí, yo me crié ahí, pero me vine a ser poblana porque eres más poblana. Bueno, no, no. Pero tú llevas una alimentación más de acá. Ahora, se comprueba mi teoría porque las mujeres, tus amigas, que yo me las he enseñado, que tienen tu edad, se ven viejitas y son abuelas. ¿Y tú por qué te ves más joven? Por genética, mi madre está así. Espérame, no, 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 no. Perdóname, pero no. Disculpame, pero no. No puede ser la dieta. Hay ciertos factores que también te cuidas dentro del contexto de tu familia. Ándale, exactamente. Nada más porque yo, mi hermana, mi hermana vive en Veracruz y también es una persona que a la edad que tiene, se ve como una jovencita. Ándale, sí, pero la dieta era diferente. La dieta en ustedes es diferente, eso sí. Porque había para tener una dieta diferente, pero sí te hace que seas así. Te ves más joven de lo que es. Y el factor firmático también es importante porque cómo te, el sol cómo te lastima. Pero las pone bonitas, ¿o no? Bueno, este es tu programa Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez. Estamos analizando alimentaciones y vengas a consulta, porque regresamos a darles recetas, pero buenas. Vámonos. Es más. Es más, de ahí el teléfono del consultorio. Levy, tú tienes cómo se hace el bioma. Y la leche de almendras. Cómo se hace. Las lechadas. La leche de soya, cómo se hacen las lechadas. Le estamos en un momento. No, 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 no.